Y la Policía Nacional busca dos delincuentes que atracaron a dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, la DGC, en La Romana. Dos hombres, uno de estos con pistola en mano, se acercaron en una motocicleta a los agentes y los encañonan para sustraerles sus pertenencias y luego huyeron del lugar. El vocero de la DGC, Gilman Pimentel, informó que la Policía Nacional está tras la pista de los dos atracadores romanenses.